Pues venga, vámonos a la sección de... Esta de aquí, ¿eh? Sí. La llamada. ¿Dale? Ah, vale. Vale, vuelve a darle, vuelve a darle, que si no tenemos el teléfono... No, pero solo, en plan como... Ahí. Vale. Perdón. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Muy bien, muy bien, muy bien. No, dale con tu dedo normal, que sé que te has quedado con las ganas. Es muy fantástico, es un tacto guay. Y estaba ahí apretando con toda la fuerza y hay que dedicar. No, hay que, claro. Bueno, pues la sección de la llamada es una sección que se lleva haciendo mucho tiempo en este programa y es que, pues, la invitada hoy, Clara, va a hacer una llamada a una persona de su agenda que esté, pues, también un poco relacionada con el sector, con el mundo, ¿no? Artístico o como queramos llamarlo. Con dos intenciones. La primera, conocer a esa persona, charlar cinco o diez minutitos. Lo has avisado, ¿no? Sí. Vale. Y la segunda intención es, pues, como hizo Albert con Clara, invitarla o invitarle o invitarle a venir un día al programa a charlar. ¿Sí? Sí. Entonces, me has dicho a quién íbamos a llamar, pero ahora mismo se me ha olvidado por completo. Vale, yo te lo recuerdo. Vale. Entonces, pues, nada, ¿me quieres presentar a quién vamos a llamar antes de llamar? O cuando llamemos, o lo que tú quieras, ¿eh? Solo te voy a decir que, ¿tú has visto Paquita Salas? Yo he visto Paquita Salas. Esta chica, a la que vamos a llamar, es la mejor imitadora que he visto nunca del personaje de Noemí, que lo hace la Yolanda Arguelles. La amo y amo la serie y amo a Yolanda Ramos. Vale. Pues, cuando venga Andrea, que es la chica que vamos a llamar, tienes que pedirle que te haga una imitación. Andrea, si nos estás viendo por cosas de la vida, contesta al teléfono como Noemí Arguelles. Espera, mira, creo que estaba liada, así que la voy a avisar si quieres, como contéstame así. Sí, ¿eh? Bueno, claro, estoy yo pidiendo aquí a alguien que haga un… ¿Qué, la llamamos o qué? Venga, llámala, venga. ¿Y qué hago? Llámala, yo bajo la música y estaba bajada. Sí. Vale. Llama, dale al altavoz y le subes el volumen a tope cuando tengas el altavoz. Vale. Buah, el arginato me está gustando, ¿eh? Hostia, muy duro, ¿eh? Sí, ya está. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, Andrea, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí, en mi pueblo. ¿Andrea o Noemí Arguelles? Bueno, podríamos decir que un poco de ambas, ¿no? Sí, qué grande. Claro, es que ya me la han chivado. Sí, para que no las ha hecho daño, ¿eh? Bueno, ha hecho, sí, ha hecho mucho daño, la verdad que sí. A vos. Sí. Eh, ¿sabes que yo quería que mi felpudo de mi piso fuese PS Management? Uh. Me encanta, me encanta. Dime dónde se compra porque lo pido ya. Que sí, que lo hacían en el, no sé si en el pute full este o en alguno de estos. ¿Ah, sí? ¿Qué? Sí, que sí, que sí, que sí. Póngame dos, por favor. No sé, no sé ahora en qué sitio era, pero que lo tenían. Oye, pues pillémoslos. Lo pillamos. Las ciudades industriales. Venga. Para todas las casas. Venga, y luego lo revendemos. Dropshipping. Dropshipping. Yo lo guardo en mi casa, venga. Bueno, pues nada, a ver, presentanos. ¿A quién estamos llamando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Te presentas tú, Andrea? Vale, pues sí, yo soy Andrea Díaz. Hola, Andrea Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Un placer estar aquí, bueno, hablar con vosotras. Vale. Soy cantante, soy productora, diría que soy guitarrista, pero es mentira. Toco la guitarra y lo intento, pero ya está. Toca muy bien la guitarra. ¿Ah, sí? Canto mejor que toco la guitarra, pero... Bueno, porque cantas muy bien. Ah. Pero toca muy bien también. Vale. Es modesta la chica. Soy modesta, soy modesta. Vale, 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 vale. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, te estamos llamando en directo. Hay ahora mismo 32.000 personas viendo el programa. Toma ya. Hola. Hola, España. ¿Qué pasa? Hola, España. No, que en España están liados con no sé qué cosa que hay allí que dicen que no sé qué. No sé qué falange de un dedo. No sé qué falange de un dedo. ¿Has visto uno de los cánticos? Me ha parecido un poco fantasía, ¿eh? Les han puesto las vallas para que no pasasen y el cántico era, y ya, y ya, y ya, vayas a Melilla. Oh, Dios mío. Hostia. Pero como... Oh, duele. O sea, me ha gustado mucho cuando lo he escuchado. Qué horrible. Es como, hostia, qué ingenio tan poco ingenioso de repente, ¿eh? Muy duro, muy duro. Está muy bien. Yo me he reído mucho cuando lo he visto. Ha sido fabuloso, ha sido fabuloso. Bueno, pues, nada, ¿le has explicado por qué la íbamos a llamar o no? Sí, un poquillo. Pues nada, la primera intención es eso, charlar un poquillo, que te presentases, que ya está una súper buena presentación, me ha gustado mucho. Y lo otro, pues nada, estar hablando un ratillo. Y hay una segunda intención, que hablaremos un poco más para adelante. Así que... Bueno, a mí me gustaría saber cómo os conocisteis. Esto siempre es algo como muy guay. Pues nos hemos conocido hace no mucho. ¿Hace no mucho? Hostia, es verdad. Hacimos unos campamentos musicales, así... ¿Camp rock? Sí, un camp rock. Sí, de repente estuvimos en camp rock durante unos días. Fue muy duro. Más bien era como campamento crusty. Hostia. Eso que te pensabas que era una cosa. Vale. Y al final, voz caput. Ven al campamento crusty. Nos hacían cantar obligatoriamente para mandarles vídeos a nuestros padres y esas cosas. Pero escúchame, ¿no dices que fue hace poco? Sí, sí, fue hace poco. Vale, pero claro. O sea, lo has dicho en plan, tenía cinco años y me hacía encantar para enviarle un vídeo a mis padres. No, no, fue en julio. ¡Ah, fue hace muy poco! Muy poco. Claro. Hostia, buen campamento. Camp rock de repente, ¿eh? Sí. Yo me sentí así, ¿eh? O un poco la llamada también, tengo que decir. Literal. Un poco. ¿No? ¿Visteis a Dios? No lo vimos. Bueno. Bueno. Es duro. Hubo mucha penitencia, vamos a decir así. Vale, dejémoslo ahí. Vale, vale. Pero bueno, como que, claro, cuando estás ahí en Macedonia... Ah, en Macedonia. En Macedonia. Hostia, esto está cobrando... Esto mejora por momentos, ¿eh? Campamento. En Macedonia, ¿había mucha fruta por allí? Pues no vimos ni una Macedonia. Hostia, mala Macedonia, ¿eh? Todo el día comiendo pepino. Eso. Lo que había era ensalada de pepino cada uno de los días. Todo el día. ¿Ensalada de pepino? Para desayunar, para comer y para cenar. Pero entonces, ¿por qué se llama Macedonia? No tiene ningún sentido. No he vuelto a probar un pepino. Pues la verdad que no sé, tendría que llamarlo. Un momento, que ha habido una frase por ahí que ha dicho, no me he vuelto a comer un pepino. Di que sí. Bueno, pues bueno, campamento en Macedonia. Y eso, bueno. ¿Pero eso por qué? O sea, ¿en qué momento? Bueno, porque las dos estamos metidas en el mundo de la música y era un campamento de trabajar la voz. Ah. Sí, entonces era todo gratis, esto hay que decirlo. ¿Cómo? ¿Cómo que gratis? No sé, Europa paga, amores. Ah, la subvención. Sí, sí, hotel, aviones, todo muy guay, muy guay. Hostia. Fue chulo porque conocimos a gente pues de Alemania, de Bélgica, allí de Macedonia. Pero las españolas pues como que hicimos un poquito de piña. Y fuimos también con Softway. ¿En serio? Que ha venido a este programa. ¡Ah, eso! La Soft. La Soft vino al programa Especial 50. Es verdad. Y hicimos una canción. Es verdad. Bueno, una canción. Un intento de canción. Estaba bien. Se intentó, se intentó. Ah, pues bueno, muy bien, muy bien, muy guay. ¿Y a ellos conocisteis? Sí. Es que claro, como estábamos tan solas, pues como que hicimos mucha piña. Bueno. Sí. ¿Pero salió algo fructífero de allí? Pues oye. Sí. ¿No? Andrea. ¿Frutífero? ¿Cómo, cómo? Que si sacamos algo fructífero de Macedonia. Habría que hablarlo, pero sí, sí. No, en realidad sí. Hemos aprendido mucho. Nos hemos llevado a personas maravillosas. Guiño, guiño. ¿Codo, codo? Así que sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Qué guay. ¿Y de ahí...? Hacemos musiquitas juntas un poco, con las off también. Vale. Y eso está mucho. Pero ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué os une? O sea, simplemente eso y ya os quedasteis unidas. Sí. ¿O curráis juntas o hacéis algo juntas o...? No. De momento no, pero bueno, nos une un recuerdo. De momento me gusta. Eso me gusta. De momento me gusta. Proyectos. Claro. Eso, eso, eso. ¿No lo has hecho en ninguna guitarra? No, pero tiene que pasar por el taller a que le repare una, creo que me dijo. Uy. Tenemos novedades en el taller. ¿Tenemos novedades? Sí, tenemos unos packs. A él le ha gustado mucho una idea que le he propuesto. Tenemos unos packs que a lo mejor de repente vienes a por una guitarra y te llevas una... ¿Y te llevas qué? Un pepino. Un pepino. Mira, no voy a tu taller. Amor. Vale, vale, vale. Creo que tú eres más de higos, ¿no? Sí. Bueno, pues también lo tenemos en el pack. También está allí, ¿eh? Realmente sí. Lo tenemos, lo tenemos. Bueno, oye, ya que te tengo aquí, ¿le quieres hacer alguna pregunta a Clara? ¿A Clara? Si es comprometida, mucho mejor. No. Vale, sí. Tengo una pregunta que llevo todo el día pensando. ¡Uh! Todo el día pensando. ¿Principote es de Príncipe y Zipote? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Repite, repite? Bueno, a ver. A ver, que no lo he escuchado. Hay un mote que es principote. Y claro, yo llevo llamándole principote a una persona, pero no pensando que hablábamos de principote. Entonces, quiero saber si principote es por un príncipe grande o por un zipote. En realidad era una palabra macedonia, supongo, que estaba en una revista que estábamos mirando en el avión y con Sof nos lo vimos y dijimos, principote. Obviamente, un príncipe con un buen zipote. Pero simplemente... ¡Oh, claro! Pues no lo había pensado. Pues era una palabra que estaba allí, no sé qué significa en macedonio, la verdad. Estaba en la revista del avión y nos hizo gracia. ¡Hostia! Vale, vale. Pero bueno, me... Me ha descolocado totalmente, ¿eh? El principote. Todo el día ahí. Todo el día pensando, ¿eh? No, no. Sí, sí. La verdad es que sí. De príncipe. Se ha levantado y ha dicho... ¿Esto por qué será? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Principote, es príncipe, es príncipe. Dudas existenciales. Que has dicho que si era comprometida, mejor. Bueno, te podría haber preguntado otra cosa menos chula. No, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Bueno, buena palabra, buena palabra. La tendremos... La guardaremos. Esa. La guardaremos. En la RAE, el año que viene ya está. En la RAE, ya está puesta. Están allí poniéndola ya. Oye, escúchame. La segunda intención de la llamada. Hoy he sentido... Es que, claro, me han visto campamento. Claro, ¿ves? Es que se apunta, se apunta. Oye, escúchame. Que te van a hacer un spin-off, ¿no? Sí, me han llamado ya los Javi. ¿Lo has oído o no? ¿Lo has visto esta noticia o no? Es que se lo he dicho. No, no la has visto. O sea, no, que... Sí, sí, yo la he visto, la he visto. Vale, que dijeron que Paquita Salas no, pero que un spin-off de Noemí Arguelles sí. Que ya lo tenían... De momento, Paquita Salas no. Bueno, exacto. Pero yo creo que en algún momento tendrá que salir algo. Por favor, llamamiento a los Javis más Paquita Salas. Sí. Vena, porque yo ya la he visto como ocho veces y ya me sé los días... Pero que el spin-off este lo tienen ya pensado y todo. Qué bien. O sea, que ya veremos, ya veremos a ver cuándo llega. Me has hecho muy feliz ahora mismo. Está guay, está guay, sí. Tiene buena pinta, ya veremos. Sí, sí, adoro. Bueno, escúchame, que lo que te quería decir... Sí. Que la intención de la llamada, bueno, aparte de conocernos, es que te vengas un día al programa. ¡Uh! Me encanta. De invitarte a venir un día. ¿Y qué me pongo? Pues lo que tú quieras. Hace un poco de frío ya, también te aviso. Vale, no pasa nada. Llevo chaquetas de pelo y de... ¡Buah! ¡Buah! La estrella del pop. Ahí, ahí, porque... Vale, vale. Bien dramática. Unas gafas de sol. Una boa de plumas. Sí, una gorra. Sí, vale. Rollo incógnito. Me gusta, me gusta. Vale, vale, vale. Bueno, pues nada. No te quiero robar más tiempo. Nosotros tenemos que seguir también aquí dándole al alginato. Sí, sí, a la vuestra ya. Ya me veré el programa. Vale, 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 claro. Y ya que... Ya veremos. Claro, ya que Clara, pues que nos den números o Instagram o lo que sea. Sí, súper. Y ya cerramos un día. Los pongo en contacto. Números mejor, que me he quitado el Instagram. ¡Hostia! Una semanita. Sí, o dos, no sé. ¿Desintoxicación? Sí, desintoxicación un poco del estímulo inmediato. Ah, muy bien. Muy bien. Yo creo que a mí me hace falta también. Sí. Oye, que sí, es que engancha. Y yo estoy ya harta. Sí, sí, mi móvil me va recordando como llevas tantas horas en Instagram. Y digo, no, quita. No puede ser, es que no puede ser. Ya. Pero bueno, hablamos por móvil. Vale, perfecto, sí. Ya hablaremos. Como en la antigua Roma. Vale, en el Imperio Romano. Hablamos por móvil, ¿vale? Perfecto. O por yogures, que también sería mucha fantasía. ¿Por qué no prosperó esto de los yogures? Si era como increíble, ¿no? ¿El qué? Un yogur atado con una cuerda a otro yogur, que te oyes. ¿Qué rango de distancia tiene esto? A ver. Bueno, tantos como metros de cordel puedas tener. Pero, ¿tú crees que llega? O sea, esto tendrá un rango. O sea, quiero decir, si no, estamos haciendo gilipollas, o sea. Creo que hay un estudio que ha calculado cuánto es el hilo máximo que ha transmitido. Claro, claro. ¿Es un poco el principio del teléfono? No creo, ¿no? Hombre, sí. Quizás. Pero el teléfono, si no va por cable el teléfono. O sea, bueno, no sé. Al principio sí, ¿no? Había un cable ahí. Claro, iba por ese cable. Claro, es verdad. ¿Algún científico que nos lo pueda explicar esto? Hostia, qué liada, ¿eh? Ahora me he rayado. Científico. Ahora me he rayado. Bueno, pues nada, ya hablaremos por yogures. Bueno, pues hablamos por yogures. Perfecto. Que vaya muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros. Adiós. A pa. Adiós, chao, chao. Qué guay. Es muy maja. Me gusta mucho. ¿Has visto? Me gusta mucho la llamada, en buen rollo, muy guay. Yo creo que os lo pasaréis muy bien.